Estuve esperando desde hace tiempo Y hoy estás aquí No sabes que tanto te necesitaba Que a Dios le pedí Y hoy que estás conmigo Mi linda mujer Mi pequeña Michelle Amor Y hoy que estás conmigo Mi linda mujer Mi pequeña Michelle Amor Gracias Dios mío Gracias Señor Por hacerme tan feliz Pasó el tiempo Y a pesar de los años Mi corazón volvió a ser feliz Un día de madrugada Tú de mañana Brillaba una estrella Que con mis manos la sentí Era linda Era bella Un regalo Que a Dios le pedí Estuve esperando Estuve esperando desde hace tiempo Y hoy estás aquí No sabes que tanto te necesitaba Que a Dios le pedí Y hoy que estás conmigo Mi linda mujer Mi pequeña Michelle Mi linda mujer Mi dulce amor Mi dulce amor Gracias Dios mío Gracias Señor Por hacerme Tan feliz Gracias Señor Gracias Gracias